Mi vida entrego a ti Quiero agradarte Vivo para adorarte Dios Me rindo ante tu ser Pues soy más grande en ti Cuando de rodillas estoy Entra en mi ser Y cambia todo en mí Oh Señor Entra en mi ser Y cambia todo en mí Oh Señor Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Te entrego todo lo que soy Solo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Oh Mi vida entrego a ti Quiero agradarte Vivo para adorarte Dios Me rindo ante tu ser Pues soy más grande en ti Cuando de rodillas estoy Cuando de rodillas estoy Entra en mi ser Y cambia todo en mí Oh Señor Oh Señor Entra en mi ser Y cambia todo en mí Oh Señor Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser Me rindo a ti Señor Me rindo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Cuando de rodillas estoy ¡Suscríbete al canal! Hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús Transforma mi vida, entra en mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús Trae en mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús Transforma mi vida, entra en mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal!